Activen los motores, que aquí no vinimos a hablar, ahí, ahí, así, vamos a ir. Ella le da cintura, 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 dale. Ella le da cintura, 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 dale. Ella le da cintura, 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 dale. Ella le da cintura, 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 dale. Mami, dale para abajo, para abajo, hasta abajo. Mami, dale para abajo, para abajo, hasta abajo. Mami, dale para abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. Mami, dale para abajo, para abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. Una, dos manos pa'lante y la chapa pa' atrás Al pasito mueve la cadera, mamá Al ritmo de la música, déjate llevar Y uno, dos, tres, vamos allá Y comienza con el de aquí, pa' allá Y allá, pa' acá Y aquí, pa' allá, y allá, pa' acá Pa'lante y pa' atrás Pa'lante y pa' atrás Pa'lante y pa' atrás Y báilalo como Shakira Como Shakira Como Shakira Y báilalo como Shakira Como Shakira Como Shakira Así Báilalo como Shakira Shakira, 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 Shakira Dale Ella le da cintura Ahí Ella le da cintura Así Ella le da cintura 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 Enfasis el hombre de las mil virtudes I am the Dominican Justin Bieber DJ Alexi produciendo La Semestudia Cintura 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 Cintura